Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida de 5-3, jugamos contra Keiser 0-0-7, jugamos una francesa y nos responde con un ataque indio de rey con d3, caballo d2 para aguantar el peón de e4, y aquí voy a jugar con alfil c5. Hay algunas líneas en las que puedo entrar en f2 y se descuida con caballo g4, cambiando primero en e4, y por eso, para evitar esas líneas que a veces son posibles, me juega este e5, yo me voy a d7, y ahora lo normal es que continúe con d4. D4, y aquí lo normal es irse a e7, pero yo me voy a b6, porque me parece que es interesante que tengo presión sobre d4, tengo una pieza, el alfil que suele estar en e7 y no presiona e4, aquí se lo presiona. Entonces ahora mismo, tengo las piezas normales, el caballo, el peón y el alfil también apuntando a d4, y como caballo b3 no es posible porque tengo c4 y le como una pieza, pues ahora tiene algún problemilla, tiene algún problemilla. Hay alguna variante de este tipo, donde el blanco sacrifica el peón de d4, pero en ese caso suele ser cuando entras ahí con la dama, porque luego te ganan tiempos con la dama, pero cuando entras con alfil no sé si es tan bueno. Bueno, me ha tomado en c5, y ahora estamos en la situación de si comemos con caballo tocando el alfil, ganando un tiempo, o con alfil, y mantenemos tocado e5, y le obligamos quizá a defenderlo con dama e2, puede volver a atacarlo con dama c7, puede jugar caballo b3, me gana un tiempo sobre el alfil, si lo quito tiene alfil f4, defiende e5, no lo tengo claro, voy a tomar con caballo, que le gana un tiempo porque le toco el alfil. La presión sobre e5 también era interesante, pero no lo he visto claro, y ahora, pues en roque, dama c7 tocando e5, alfil c7 tocando e5, A ver, ahora puedo jugar con alfil d7, incluso caballo d7, y comería n5, ¿no? La cuestión es si me merece la pena, porque mientras yo hago eso, él ha jugado dama e2 en roca, y cuando tomo luego puede tener presión por la columna e. No lo sé. Y otro tema que hay que tener cuidado aquí es, si me enroco, hay que tener cuidado con alfil por h7, de momento no valdría, porque no tiene la casilla g5, pero hay que tener cuidado. A ver, vamos a empezar con alfil c7, presionando e5. Pero, con idea, no, estaba diciendo, si dama e2, en vez de seguir presionando en e5, quizá puedo jugar b6 para alfil a6. Lo que pasa es que hay, no sé si hay un b4, hay un b4 y se alfil a6, b5, y toca las dos piezas. Pero, claro, la forma de comerme el peón sería con caballo d7. Se enroca, tomo, toma, tomo, torre 1, todavía no me está amenazando nada. Yo no sé si eso es un peón que puedo comer. En todo caso, lo que no debería es gastar todo el tiempo pensándolo, ¿no? La alternativa sería enroque corto, y seguir desarrollando las piezas. Va a comer el peón. Vamos a ver qué pasa. He perdido muchas partidas haciendo cosas de estas. Vamos a ver si esta es una más. En un momento dado verá que no puede defenderlo. Bueno, sí puede defenderlo con alfil a4. Pero estaría encantado de que hiciera eso. Yo me enroco, tiene que tomar en c6, si quiere seguir defendiendo e5. Y que entregue ese alfil me gustaría muchísimo. A5. Fenomenal. Enroque corto. A aquel no le ha gustado perder ese peón central. Y hace esto, ya. Pero es que esto... Yo creo que esto está muy bien para mí. Ahora a5 para alfil a6. A5 para alfil a6. Torre 1, esa está clara. Alfil a6, la dama, ¿a dónde se va ahora? Ae3. Tengo alfil b6. Puede venir f4. Depende de a dónde vaya. Si va, por ejemplo, a d1. Si le molesta alfil b6, no, no le ha molestado mucho. Es que iba a decir, si va alfil b1, a dama b1, tengo dama b8 y toco e5. Vale. Y aquí, claro, ahora me gustaría igual jugar f6, pero me dejo el peón de e6, ¿verdad? No, f6, e por f, torre por f6. Así no me lo dejo. Amenazo de 5. Sí, voy a por esto. Voy a por esto. Ahora tomo con la torre para defender e6. Y mi idea es jugar e5 a la siguiente. Si juego e5 en buenas condiciones, estoy muy, muy bien. Ese centro sería fortísimo. Caballo f1 para que salga alfil de c1 en un momento dado. De momento no, no puede. Y voy con e5, aunque bueno, como no lo puede evitar, no sé si habrá jugadas mejores. No, esta está bien. Que amenaza e4. Ah, bueno, viene caballo de 4. Voy a decir amenaza e4, luego con alfil b6 entro en f2, pero no, tiene caballo de 4. Dama g5. No tengo mucho tiempo. No tengo mucho tiempo. dama f8 amenazando e4 y entramos en f2. Tendrá que jugar alfil e3, supongo. Porque no puede comer. Así come entrega material. Alfil e3 será la jugada que esperábamos, la jugada normal. No tengo tiempo, voy con torre 8. No he podido valorar bien la situación. Caballo c5, parece interesante para venir a e4. d4 me gustaría jugar, pero no es posible. Quizá c5. Quizá c5 es la buena, pero tengo torre d1, entonces ahora tendría el problema de... Voy a b7 con el alfil, con idea de c5 y d4. Es que si juego e4, que me gusta, tiene un casillón en d4 para el caballo. Voy con c5. ¿A dónde viene? H4. Tengo, o sea, h5 con el caballo, tengo torre f5. A ver, esta posición tiene que ser muy ventajosa para mí, pero estoy con poco tiempo. Me está tocando el caballo, voy a defenderlo con la dama. Caballo h5, quizá torre g6. Puede ser una jugada. Aquí me tengo que retirar defendiendo el caballo. Si retira el caballo me está amenazando alfil g5. Ok, tendría dama e6. Si retira el caballo puedo jugar d4, creo. Y aquí, como juego, voy a entregar. He entregado porque no veía nada claro del asunto. Me he dejado la entrada en h7 y el mate en h8. Terrible, terrible porque esta partida había mucha ventaja, seguro. Seguro que había mucha ventaja. Vamos a ver, vamos a la escena de análisis. Aquí considera la máquina que él tiene ventaja. Alfil d3 mala. Aquí ya hay algo de ventaja negra después de usar alfil d3. Bueno, ahora dice que está igualado. Caballo c5, sí, caballo c5. Y la máquina quiere volver con caballo d7. Juego alfil c7, dama e2, caballo d7. Y ahora esta, esa no debe ser buena y hay ya menos 2 para el negro, lo cual ya es una ventaja considerable. Y si ahora entrega más, todavía menos 3, 3 puntos de ventaja. Aquí hay que jugar más rápido. ¿Qué quiere jugar aquí? f6. Aquí quiere jugar directamente f6. Lo que he jugado más tarde, pero sin hacer el alfil a6 a este, que luego... El alfil a6 no me ha valido para mucho en la partida. De hecho, lo he vuelto para atrás a b7 más tarde. 4 puntos de ventaja, casi 5 puntos de ventaja. Aquí, aquí e4, le gusta la máquina. E4 sí, pero viene a d4 y ahora, ¿qué hago c5? Bueno, caballo e5. Ah, y ahora estoy amenazando a entrar en d3. Y puedo venir con la torre y con h6 he hecho la dama. Pero la verdad es que mis piezas se ponen a jugar. Se ponen a jugar. Y esto era muy natural, pero me ha parecido que su hueco en d4 era muy bueno para su caballo. Bueno, como otras veces, no prestando atención a mis triunfos, sino a lo que a él le dejo. No, viendo que igual lo que me queda a mí es mejor que lo que le dejo a él. Yo lo que juego ha sido torre e8. Ya tengo 10 segundos. E4 de nuevo. E4 de nuevo. Aquí pierdo algo de ventaja. Aquí me empieza a liar. Ahora entrego sin necesidad, quizá, porque podía volver a f8. Claro, aquí he visto que me hacía algo cómoda y luego me comía el caballo, pero no. Puedo tomar con la dama. Y si me hace otra cosa, pues puedo tomar con la torre. Aunque me tomen d7, pues yo le comí una pieza también. Y le como aquí, entro en pánico y me dan mate en 2. Terrible, pero sin tiempo es difícil jugar, al menos para mí. En fin, gracias por ver el vídeo y hasta la siguiente partida.